Saludos En esta ocasión voy a preparar un trago inspirado en un cóctel peruano Inspirado en el pisco sour Este trago es un tequila sour La base del pisco sour es limón, la clara de huevo, azúcar y por supuesto el pisco Vamos a hacer una modificación del trago Este es un trago que preparé ayer y quedó muy bien Y creo que es uno de mis favoritos de los tragos recientemente elaborados Bueno, los ingredientes para este trago son Vamos a aceptar la clara de un huevo Vamos a usar el jugo de un limón y una lima Azúcar, azúcar blanco Pequilablanco Licor de naranja Y para...ah, también...esto es esencia de almendra Esto es, en realidad es alternativo Pueden usarlo o no, es opcional Y para decorar vamos a...ah, esto es...ah, esto es...ah, canela molida Y vamos a usar también angostura Bitters Para aromatizar Bueno, acá tengo dos shakers Dos mezcladoras Dos mezcladoras, dos cocteleras ¿Por qué tengo estas dos? Para mostrarles la diferencia Esta...me gusta...me gusta cuando no hace esto Me gusta porque cierra bien, es cómoda para manejarla Pero como voy a hacer un trago con clara de huevo Prefiero usar esta que tiene vaso de vidrio Esto, el vidrio le va a dar una mejor textura a la yema del huevo Entonces, lo que quiere decir que este no lo vamos a usar En esta ocasión Bueno Acá ya tengo limón Un jugo de limón Previamente Exprimido Vamos a...ah Poner...el jugo adentro de la coctelera Luego vamos a poner...ah, este trago es para dos personas Para dos Vamos a poner...estos son...ah, es una once y cuarto Vamos a poner dos onzas...dos onzas y media de tequila Y vamos a poner...solo media onza de licor de naranja Solo media onza Luego lo que vamos a hacer... Vamos a agregar el huevo Espero que nos salga un pollito de acá La clara de huevo...no la yema, la clara solamente Si dije anteriormente lo opuesto...lo corroboro...solamente la clara...no la yema Vamos a agregar...pues a poner mal Yo no soy muy dulcero, pero es la medida que estoy usando. 3 cucharadas de azúcar. Y vamos a usar solamente 4 gotas de esencia de almendras. 1, 2, 3, 4. Opcional, pueden usar licor de almendras, amarejo. Yo no lo quiero usar para no mezclar tantos licores. Bueno, ya tenemos los ingredientes principales. Vamos a proceder. Colocar el hielo en la coctelera. Hielo, una cubetera entera de hielo. Puse un vaso en el congelador y uno tenemos a temperatura natural. Previamente, si quieren, pueden poner los vasos en el congelador 5 minutos antes de que el trago esté listo. Así los vasos están bien fríos. Tengo uno natural y tengo uno en el congelador previamente, esperando para que el trago esté listo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Inárticamente por 30 segundos. un poquito menos ya que las manos las tengan congeladas ah, 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 ok, acá tenemos dos vasos y este es previamente feo, hay que hacer para terminarlo vamos a poner y en angostura angostura virgosa cuatro gotas pongan más si quieren ver gotas vamos a poner podemos servir de esta manera gente le pone limón de adorno a mi me gusta simple esta es la forma en que se debe servir este trago señoras y señores el tequila sour cualquier duda preguntas lo que sea me hacen saber me escriben me llaman o me... nada que lo disfruten muy bien